Estaba desahuciada, que me iba a morir. Mi cuerpo empezó a causar inflamación del abdomen. Y porque una nunca cree que le va a pasar hasta que le pasa, que no hay que vivir conmigo, pero sí con precaución. Rebeca está trabajando, tiene cano. Rebeca Jones nuevamente se ha hecho tendencia en el mundo del espectáculo, luego de que se diera a conocer la noticia de que ella nuevamente está lidiando con una difícil enfermedad en uno de sus ovarios. Y es que esta reconocida actriz de teatro y de telenovelas nuevamente se ha hecho tendencia después de que su propio exesposo comentara que nuevamente se encuentra lidiando con una difícil enfermedad. Fue justamente a través del matutino hoy donde su ex pareja estuvo comentando que de nueva cuenta había regresado esta enfermedad. A pesar de que hace muy poco tiempo la también actriz estuvo mencionando que estos rumores no eran ciertos. Y es que recordemos que en el pasado Rebeca Jones estuvo lidiando con esta misma enfermedad y ahora entonces aseguran que nuevamente ha regresado a su cuerpo. Sin embargo, ante toda esta ola de rumores, fue la misma actriz la que estuvo desmintiendo esta situación. Aquí están mal, porque mira, ovarios sí tengo ocho, pero ya no están. Sin embargo, en contra de estas palabras, su exesposo Alejandro Camacho estuvo mencionando que en efecto esta actriz de nueva cuenta está lidiando con esta enfermedad. Rebeca está trabajando, está con salud, tiene cáncer. El protagonista de innumerables melodramas como Alma de Hierro y también Para Volverte a Mar estuvo rindiendo declaraciones recientemente para los medios de comunicación. Y justamente estuvo siendo cuestionado por el matutino de Televisa Hoy sobre el estado de salud actual de su exesposa. Y evidentemente para sorpresa de muchos, Alejandro estuvo confesando que en efecto esta reconocida actriz sí se encuentra algo delicada de salud. Sin embargo, es una mujer tan fuerte que está perfecta. Sin embargo, Camacho estuvo mencionando que desconoce cuál es el tipo de enfermedad. Hace tiempo que no la veo, pero si está trabajando y tiene salud. Pero estuvo reconociendo la gran fortaleza de su exesposa para lidiar con esta enfermedad nuevamente y mostrarse tan íntegra y entera como lo hace actualmente. Son muchos los rumores que involucran la salud de Rebeca Jones. Sin embargo, hasta el momento esta reconocida actriz no ha dicho nada al respecto. Pero se espera que en los próximos días ella emita algún tipo de comunicado. Pues recordemos que el pasado mes de julio ella estuvo asegurando que no tenía esta enfermedad. De hecho, ella se ha mantenido bastante activa a través de las redes sociales. Justamente plataformas que ella misma utiliza para mostrar todos los proyectos donde ella está trabajando actualmente. De hecho, también recordemos que fue en el año 2018 cuando esta querida y recordada actriz estuvo atravesando por esta situación en uno de sus ovarios. Pero ahora, el pasado mes de julio, ella estuvo negando por completo que esto estuviese ocurriendo nuevamente. No sé, no quiero hablar de él. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.